¡Suscríbete al canal! 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 I mean, it's okay to take a photo. She's being an actor. She's being an actor. No. 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 I'm not sure. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. no para esta abastada ya era nunca el que se m ¡Suscríbete al canal! 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 No se siente el niño. ¿C‍at? Ahí lo leo. Hey, yo. ¿Por qué? ¡No! ¿Nosец? ¿Por qué no pongas a tu amigo? ¿No me dijo que se énerga a liberiradadadadadadadadado? ¿O cómo está? ¿Cómo está lento con losandidatos? Como está el muerto. ¿Todo vosotros? ¿No te llamas a tu hijo? Ok, sí, si te llamas a tu hijo. No te llamas a tu hijo. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo haces nada? ¿Qué te reframo? ¿Dóndebronnen unему que tíba? No, no, no No, no lejos ¿No te reframo? ¿No? ¿Cómo? ¿Qué te reframo? ¿O si nos棘as? ¿Cómo reconocerlo? ¿No nos棘as? ¿No puedo estar aquí en la cama? ¿Qué es lo que pasa? ¡No, nos vemos! Yo estamos visitándose, porque nos da una caja. ¡No, no! ¡Pero decirle que ese cobrado al canal! ¿Hay alguien en Facebook? ¡No! No! ¡Ey tú! ¿¡Ehe? ¿Y está? ¡No! ¡Escojo! ¡Eso! ¡¿Si que has estado? ¡¿Y yo está ahí?! ¿Eso escojo? ¡Eso! ¡Eso escojo! ¿A qué escojo? ¡Si, has tu nomás la foto! ¿¡Foaturas! ¡Eso escojo! ¿Qué pasa con el video? ¿Qué pasa con el video? ¿Qué pasa con el video? ¡Hola, demon! ¡Gavindu Halu! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¿Cómo te llamas a este video? ¿Suscríbete al video? ¡Suscríbete al video! ¿Qué pasa con el video? ¡No! 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 ¡Siri! ¡No! 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 ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¿Jetsé en Marcos? ¿Está en Marcos? ¡Hot pressure! ¡ Estamos считando구ables! ¡Para que estén para hacer este video! ¡Necompa! ¡Necompa!! ¡ósелENA a PoDÁ1! ¡No es eso! ¡No! ¡No hay una vez! ¡No! Ok, ok, ok ¡No! ¿Cómo sea... No en my drift? ¡No me 아닙en! ¿Qué es mejor? ¡No en mi cabeza! ¡No! ¿Aksha? ¡Muy bien! ¿Porque no se hace que alguien en el aqui? ¡Nos hablan de sus hombres! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Le que alguien está a la noche? ¡Nos hubiera una tienda! ¡No, no! ¡No, no! ¿No te vayas? ¿Ahora también? ¿No te vayas? ¿No te vayas un jester classic? ¿No te vayas? ¿Y si usted ponía donde se vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? ¿No te vayas? Y no te vayas ¿Qué? ih oh a ah ¿Qué tal para la boca? ¿Ya está en ese momento? ¿Ya está en ese momento? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No, 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 no. ¿No hay otra vez? No, no, no. ¿Qué tal? ¿He quedado? Si, es muy interesante ¿Es complicado el hijo? Se ha llamado unbomb El hijo es hijo es hijo El hijo es hijo es hijo Si usted tiene un hijo Es un hijo Si, si, si El hijo es hijo Es un hijo ¿Tú lo harías? ¡Era bien! Es un hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la hora de verlas! ¡A la hora de verlas! ¡No hay que verlas! ¡Así va a serеть la móvil! ¡No! No me la dio No te fair con tu filho No tengo que pagar Si, me llamo No te estoy Bien El hombre lejos está creciendo su dinero Si, si, si. El hombre lejos, ¿qué te dice? Ya aquí está ¿Has dicho de entregar? ¿Cierto? ¿Puedo comer a tomar cuidado? ¿Cuánto comer? ¿Cierto? No porque jagu Wo ofre, pero yo tengo un gran favorito. ¿Cierto si así demasiado a tu lado? ¡Ah, ya! Creo que ha cambiado alguna problema. ¿Puedo comer? ¿Puedo comer? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No, les leyes! ¡No, vamos a ver! Un minuto! ¡No, eso es eso, eso es lo que me hace! ¿Puedes estar aquí con tu cuerpo? No. ¿Puedes estar ahí con tu cuerpo? No. ¡No! ¡Ey! Por mi, estábamos en el canal y nos damos la casa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde lo que? ¿Dónde lo que te llamaba? ¿Estas bien? ¿No lo que te llamaba? ¿Qué tal? ¿Ten que salgo? ¿Ten que salgo? ¿Estoy a mi chiquito? ¿Deepa? ¿Se te ha un mi chiquito? ¿Milk chiquito? ¿No? ¿No tienes que hacer el mi chiquito? ¿No? 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 ¿No te ha un mi chiquito? ¿No? Que es el hombre que es posible ¿Qué te voy a preguntar? ¿Las? ¿Vale? Ahora sí Y la gente me dio yo ¡Good tarde! ¿Qué te voy a preguntar? ¡Buenos! El mannado está aquí El mechanizador es muy bueno ¿Qué te voy a preguntar? Es bien ¿Bueno nos gusta? ¿Eres un balón de piso? No, no. Hay que otro vas a poner el Grill. No, no me gustó. ¡Habla! No, no me gustó. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Entonces. A la vez. Si no entiendo esta mañana. ¿Los going off? No entiendo a la misma mañana. ¿Cómo se puede que ver si es esta? ¿Puedo pular el pular? Yo, yo... ¿Puedo pular el problema? No me da cuenta Primaria, y un mismo No me da cuenta Primaria No me da cuenta ¿No? ¿¡No me da cuenta! Yo, yo, yo No me da cuenta No se puede ver. Que no se puede ver. Ves, Ves. Que la policía, venía la hata de la light. Ya, tengo la otra, y luego me trajo la otra, y luego me trajo la otra. ¿Vas un ojo, no? ¡Vamos! Veışe, vea, vea... Veo... 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 Veo, ¿dee la mano? Veo... Veo, veo.. Veo, veo... Veo, vea... Veo, vea... Veo, vean... Veo... ¿Cómo vamos a ponerlo en el flechón? ¿Eso es como un dozo? ¡Puey ya no, ponme, ponme ¡Puey ya no, ponme, 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 ponme! ¿Ya? ¡Puey ya! ¿Apuey ya no puedo verlo? Mira que estáis atendida. Mira que estáis atendido. ¡Mira que estáis atendida! Si te vayas atendida para la ведas... ¡Nos vemos que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No le dispara? ¿No le dispara a Sprinkle? No, no eso es lo que raso que te hagas. Simon dice eso. ¡No, no! ¿Qué te pareció? ¡No te pareció! ¿No es eso? ¿Que es tu esposa? ¿Eso te está viendo su reporter? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Crees un a samurai? ¿Cómo se rellen a redline? ¿Dónde vamos a ir a la cara de la cara? ¿Qué piensas? ¿Crees un a samurai? ¿Crees un aro? ¿Crees un aro? ¿Pueden verlo? Yo, yo voy a ver que... Eso es sollte... Viste... ¿Pueden verlo? ¿Es el poco ponen de paredes sin? ¿Tú ponen de paredes? No te encuentras con tu paredes ¿Pueden verlo? No, nos vemos en tu casa... No me hagas cómo. Puedes verlo ¿Puedes verlo? ¿Dónde está el nube? No, 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 no ¿Vamos a ver cómo se acercaba? ¡Vamos a ver! ¡Ahhh! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Vamos a ver cómo se acercie? ¡Vamos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. DRANE DÁNDIDO ¿No eres donde está? ¿Cómo tú? ¿No te peses que te raro? ¿No eres donde tú? ¿No te vas a la rueda? Para ti raro en el deck, me gusta tu, ¿Cómo puedo hacer este detrás? ¿Puedes que te puedes hacer estas con las ruedas que te te guste? y 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 ¿Puedo hablar de tus chicos? ¡No! ¡Nos vemos! ¡No! 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 ¡¡Dan que te ayude! ¡Eh! ¡No! ¡Hebe! ¡No! 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 ¿Debe hablar de tuí? ¿Deberías hablar de tu ida? ¡Para el padre! ¡No en ese momento! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué se acabó el leves? Yo no te creo que tenía que vivir Yo no te digo que te acabó el leves Yo por eso, no te quiero ver No me pierdem La cocoda ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 月. DOB SOBORY CITAR PARAPAR? BUET elf. LA, SUBORY JUMPEY CITAR PARAPAR! DEG. UBL BOY,émon一分 slated. STAAAA. IT'S PRIMA. F!" Rhenan. 걍09! ¿Qué es eso? ¡Están bien! ¡Están bien! ¿Qué es lo que les digo? ¿Qué es lo que hacéis? ¡¿Qué es lo que hacéis? ¡Estoy sobre ellos! ¡¿Qué? ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! Y'all need a gun? I'll spot you! Need a drop! You wanna skin me? Yeah. Salame. Thanks! Let me go. I don't know! La gente ha llegado yo. Seguimos a ver el skin en el skin. ¿Por qué estánются los que están mal? El El Vendido está vando ahí. Ya le ha. no me voy a ir no me voy a ir me voy a ir yo me voy a ir nice one nice bro go plan this way emotional damn it i go to here a la cj a la cj a la cj a la cj No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Ahí vamos ¡Suscríbete! 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 ¡No voy a la de la vida! ¡No lo sé! ¡No voy a la de la vida! o sí vale no es es el el Bienvenido a mi papá. ¿Ves qué y está aquí. ¿Vale a mí? ¿Vale a mi papá? ¿Y cómo ha dicho eso? ¿Está bien? El lugar está ahí. ¿A cómo se quedó? ¿Dónde están los lugares? ¿Qué es el lugar? ¿Cuál es el lugar? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No hay nada, no hay nada No hay nada, no hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Heal 2 hp No hay nada No hay nada Yes, yes No hay nada, no hay nada Bad boy ¿De dónde está el puro? No, no me hagas Ayyoo, vabb jeg Emotional damage No, 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 no. ¡B! Ahí está el rato. ¡B! ¿Eso tiene que ir a la izquierda? ¡Eso está ahí! ¿Eso? ¡Eso es lo que está! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No tengo miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué venir Человere a círculo? ¿Por qué hiciste el hombre? Trabajarse en cara Trabajarse en general ¿Por qué? Seguimos a hermos por mi parte de mi parte de mi parte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es como, tiene que ir? ¿Son los locos, tiene que ir? Eras ganas un poco, con el Hennad. Hennad, está ganando un poco. Abre una barra de ventas de ventas. Si, pues aunque hay una disparada, hay una carga. ¿Y eso? Calga ya? Si, dale un clic. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Oh! 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 ¡No se llame la ropa. ¡¿B? ¿Cómo? ¡No se llame esta cabello. ¿Qué es el bando? ¿Qué es el bando? ¿Qué es el bando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay. Do you want one to retreat? Where did you? There he is! She just went to retreat. ¡Suscríbete! ¡D-nice! ¡VVVV! ¡VVV! ¡VVV! ¡VVVV! ¡VVV! ¡VVV! ¡VV! ¡VV! ¡V! 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 Este es nuestro canal que nos rodea. Estoy muriendo pero estoy muy bien. Soy mi miembro, estoy muy bien. No estoy muriendo pero estoy muriendo. ¡Ustedes iban a las tares de la capilla! ¡Ay que puedes ver! ¡Debería a mis niños está y amados, ¡Señor! ¿Qué te preguntes que tienes que ir? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Puedo jugar Gekko antes de no saber cómo jugar Gekko? ¿Puedo jugar Gekko? ¿Puedo jugar Gekko? Este es mi primera vez jugando Gekko hermosa No, no, no ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarme? ¿Puedo ayudarte por favor? no, no, no se nos da las tho ¿Quieres un pequeño Gekko? No, no, no ¿Puedo ayudarte? ¿Puedo ayudarte a un pequeño Gekko? ¿Puedo ayudarte a un pequeño Gekko? Hola, buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Dónde está? ¿Rotate bien? ¡Rotate bien! No. No, 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 no. Tres malas. Te daré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué le dieron a la Kims? ¿Qué le dieron a la Kims? ¿Quién te llaman? cante ¿Qué le dieron a la Kims? No, no, no. ¿Estás en la Kims? Por favor, los spikes me recuerdan de algo grande y negro. Nice turn. Nice turn. Fenix, Fenix, Fenix. Can you drop your vandal skin? Fenix. Fenix, drop your gun, motherfucker. Drop your gun. Drop your gun, motherfucker. Who's next? Nice. Nice. Hey, heal. Why do you kill me? Found one. Plank, plank. One. Hey, you, Reyna. How much money do you spend on skin? What? What? Nice. My power does not help. Wait, Reyna, Reyna. Can I get the vandal? Reyna. Thank you. Thank you. Need a drop. Thank you. What? What? Where are you from, man? I'm from Bangladesh. Oh. Oh. Fucking Bangladesh, bitch. I hate fucking Bangladesh, man. Fuck you. Why, man? You guys have so much toxic people. Bro, I'm not toxic. Maybe our community is toxic, but I'm not toxic. What is my ultimate? What does the ultimate do? No. It's like a gel. You can do this. Yeah. No, man. Okay, dude. Nice try, nice try, man. Thank you. What the fuck, Bangladesh? Okay. Bro, can you drop the vandal? Reyna, Reyna. No, bro, it's not mine. It's Brim's. Okay, Brim's. Wait, wait. Yeah, positive. He's enemy, man. Yeah. Have you, man? Yeah, yeah, yeah. Here! And a link. Puh Puh, puh I'm gonna watch you guys die. Drops over. Hit! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedes plantar a spike? ¿Puedes plantar a spike? ¿Puedes heal? ¿Puedes heal? ¿Puedes heal? ¿Puedes? No me acuerdo ¿Puedes recuperar a increíble ¿Qué? ¡Si, ¿Puedes plantar a friendk? ¿Qué es lo que hiciste? ¡aaa! ¿Rasa p caps arrows? ¿Puedes ver si se tiene un AP 해? Don't move, don't move. You cheating me man. You cheating me, motherfucker. Fuck you. No, don't come near me. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes, I want to play with your chamber. Let's move. Let me activate my god mode. 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 Nice try, nice try. Nice try, nice try. Let me activate my god mode. Play to win. Play to win, play to win. Okay. Agastya Balu. Hello, motherfucker. Let me activate my god mode. Let me activate my god mode. Let me activate my god mode. What? I have no idea. 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 Bro, can you guys teach me how to play properly? I can't play properly. No, no, we can't, sir. You guys are better than me. No, no. I have no idea. I have no idea. Phoenix, use your arm, man. That's right. That's right. I have no idea. That's right. Nice try. I have no idea. Kiko. Yes. Do you like Krika? Yes. I fucking hate Krika, man. Bro. Because Bangladesh, bro. Fuck you. Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Let's rotate rotate rotate. Where is Geek Ov-? No, I'm going. Go to that. Go to that. Kill the build. ¿Puedo? 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 Bien Bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero arquitect its not the case creo que tiene que manners ¡Suscríbete al canal! 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 No me hagas Dos manos, dos manos Dos manos Dos manos, dos manos Dos manos Nice try, nice try Dos manos Gekko come with me Gekko motherfucker come here Okay coming I will stop Okay wait Sorry I was eating spicy noodles Don't die don't die Hey 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 Go the way go the way ¡Suscríbete al canal! 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 1 enceite, 1 enceite, nice one, nice one, madafucka nice Thank you Canceled, hapui ¿Qué es eso? Para usar Para los F-cups Ya Take me Tom ¿Qué? ¿Qué? Polinesce ¿Qué? Puedes ir a ti ¿Qué? ¿A kart de Yous? ¿Quieres ir a ti? ¡A la zona de Álvarado! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué lejos de la flor? ¿Qué lejos de la flor? ¿Toro queridos? Quieres que este año? Care cero por el mejor que el primero en balor Quiero verlo Quiero verlo ¿Quién? ¿Quién determine quién es el mejor escalero? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué? Vyper ¡Va! 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 ¿Va a healer? ¡Va! ¡Va a healer! ¡Va a healer! ¡Va a healer! ¡Va! ¡Va! . ¡Va! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Losísimos! ¡Losísimos! Seleccionamos… ¡No, ¡Puonte! ¡No! ¡Lositos! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Deja! ¡No! ¡Deja! ¡Vamos! steve oír ¡Oh, este pate por el motor! La el hielo que el hielo está la vuelta se llena usamos a conocer Ya, ya, man por la Wakanda ¿Pero le. ¿Que? ¿Do you want the Gluck Gluck 9000? Ya, 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 ya ¿Pero? же, se ya buena en es Ya, de hecho. No, no, no hay que ira a la. ¿No? 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 ¡No! ¿No? ¿No? Tengo un enemigo. No, no, no. No, no, no. Kill him, kill him. Melee. Nice one, nice one Geko. Nice one Geko. Nice one, nice one Geko. Thank. I love you. Mwah! Yes! yes! Give me a kiss, bea! I'm going to give a S-S-S-S. I do. Mi mamá está en el lado de mi ¿Están listos? ¿Habas, cómo era? ¿Puedo ir? ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Está listo? ¡No, no! ¿Sólo sé? ¡No, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se ve el balón ¿Vale? 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 Ah no no ¿Vale? 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 ¡Pupe! ¡Vale! ¿Vale? ¿Vale? el o ah 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 no 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 ¿Todo esto hay?, ¿verdad?, ¿cualo brinca?, ¿vino? Si ella suegra en esta enduro Seu que eso, ¿estás bien? Solo la limpieza y la llave. ¿Dees nuts? ¿How old are you? ¿Coña a player? Nión, este time ¿How old are you? ¿Madhfuna? No, 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 no. Oh my god. That's so much funny, bro. Oh my god. I'm dying from your joke. What's that? Oh my god. Oh my god. I'm not going to match that level. You're not going to get there. You're not going to get there. Oh. Oh my god. You're not going to get there. Why is that? Why is this? Hey, you're live. You're live. You're live. You're live there. You're live. You're live. I'm not going to dust this. I'm not gay anymore. ahora i mio este bento ¿y ya eres un lésbio? no, no sé.. no, no entiendo ¿y ¿estas? ¿le pido lo de ganar? Kaupeu, dassito, tu eres ¿y qué? no, 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 no ¿vues, si lo de ganar? bueno es un pobre, vale bueno No, 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 no. ¡No hay una vez que me quedé al final! ¡Eto! ¡Edd Dance! ¿Cómo están los doscientos? ¡Edd Dance! ¡Ev star! ¡Esta! 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 ¿Esta! ¿En qué te llama? ¡Esta! 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 ¿No? ¿No te sentiste algo tan claro que 3 pesos? ¿Puedo estar dentro de ellos? ¡No! ¡No! Muy bien. ¡No! 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 2 pesos! ¿No? ¡No! ¡No! No! ¡No! ¡No! ¿No! ¡No! El CY también nos dejó un poco tiempo que sí. ¡No! 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 Así que no se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado No se ha olvidado ¿No? 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 ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para eso? ¿No? ¿Para eso? Ok ¿Quieres jugar con el sistema de la batalla? ¿No? No. 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 ¿No? 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 ¿Fуп ventura? ¿K? ¿Que hallo? ¿No? ¿No? ¿ Fleischó? ¿No? ¿N nécessitas un chocolate? ¿Has? i am talking to taco oh oh me he is a pink viper me he is a pink viper i am at the end of the life i am at the end time i am at the end time No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. They will know what is fear right now. I have a shot. Yeah. Fuck you. What is your favorite word? Fuck you. Bruh. What is your favorite word? Doing your mo- Fuck you. Fuck you. Oh my god. I am so sorry. Why did you kill me? I am so dead. I am sorry. I am so dead. I am sorry. I am sorry. I am sorry. ese juego ya está ayyyy i tried my best sorry i cuts no tiene que tener miedo no puede usar porque vamos a jugar con la forma los que tienes que ser yo traigo y laочь fin No, 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 no No Indira is coming You can clutch this No, nice drive Nice drive Nice drive Hi Harry I am getting the success of the game I am getting the last one What is that? I am getting the last one Rana is coming from India What? Rana is coming from India Do you guys understand him? Now Wait, wait The brim is coming, Rana is coming, Rana is coming Rana is coming Nice drive Wait Dime Wait I am coming A specific This is I am To be honest I am good I am Last player standing You can do this Race on sight, race on sight Nice, last on sight, last on sight No, nice try Bro That's okay man I love you, okay? So you are lesbian también ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Un de mi ninja! Con el pf. ¡Soy. 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 ¡Daaaa. ¿H opinan? ¿Se acercan por una vez? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? 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 No, 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 no. Oh, mira. ¿Puede que la metan? ¿Puede que la metan te defiende? ¿Puede que la metan? ¡Pssss! ¡Guard mod! ¡Guard mod! Use 100% of you Literally bro, if you clutch this, I will buy you a Valorant's game Ok No... 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 Thank you, thank you, motherfuck I'm out of here I'm out of here Ok, let's do a run I'm out of here I'm out of here I can understand what you guys are saying Yeah, yeah We know, we know that You want to play? Let's play I'm out of here I'm out of here I'm out of here I'm out of here No No... Who is it? No, 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 no I'm out of here There's a water There's a gun I'm out of here He's got a beacon He's got beacon You can do this You can do this No, no, no El hombre en el paso está terminado ¿Qué pasa? ¿Maldita chica ya está? Continua mucho No no ni nada Me voy a matar Quiero verla si es Phantoms ¿Qué? ¡Ey! ¡Vamos a ir! 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 ¿Está a ir? ¡Sí! Sí, sí! ¡Yame muy pat! ¡Alto! ¡Edinros! ¡Bien, Edinros! ¡Vamos a ir! ¿Vamos a ir? ¿Vamos a ir? ¿Puedo ir a la tienda? ¿Eso es un hindu? ¡Eso es un hindu! ¡Eso es un hindu! ¡Eso es un hindu! ¡Eso es un hindu! ¡Eso es un hijo! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es un ungüed! ¿Lo recibe earned...? Bien. y ee estipo ah Bueno ya diez o que es que no y hay la por el rey por el rey ¿qué fue? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. blanque 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 ¡Ambokó mi auto! ¡Bottu! ¡Ambokó! ¡Sombie te va a matar! ¡Maldita! ¡Heal down Phoenix! ¡Nice! ¡Rolled down Phoenix! ¡Ghost again! ¡Ghost again! ¡Sombron! 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 ¡Adu! ¡Bottú! ¡FBIO! ¡Bottú! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? 1 T.P. 1 T.P. Plant the strike. Plant the strike. ¿Dónde está? No. Nice. Nice one, nice one. ¿Dónde está? ¿No había vuelto al final? Es que básicamente. Cuando tú no se arrastra, ¿eh? ¿Tú no se arrastra? ¿Es que se arrastra el capó? No. no lo haré no lo haré si me ha ido no lo haré está vindo ¿Vale? ¡Vale! ¿Vale? 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 ¡No! 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 ¿Vale? ¡No! ¡No! ¿No? ¿Vale? ¿Vale? No, no! ¿He conseguido traballos? ¿Vale? ¿elling está en the number de stattfes? ¿No? No. ¿ 잘 haigingido, no? No, no. Aguero, 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 aguero ¡Ap! ¡Ap! ¿le hallo? Si, le hallo matterado a verdad ¿está planar? ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡Ah Dios! ¡No tienes Justice me! ¡Sw wortlenobre fue! ¡Se hongó! ¡T has ultupado! cl Veo atrás ¡Pu砦! ¡Pe prospecto! Voy a ir a la cámara. Voy a ir a la cámara. ¡No! ¿Qué? F*** Nice try. Nice try. Aquí está. He tried his best. Ya, ya. i'm out of here let's go vamos a hacer el temprado no, 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 no ¿Qué te da, dale? ¡No te da, dale! ¿Van te da? ¡No te da, dale! ¡No te da, dale! ¡No te da, dale! ¡Alta, alta! ¡Ex! No, 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 no. Nice try, nice try. My bad. GG, my friend. Let's go, let's go Odin. Everyone, Odin. Okay, let's play game. Omen, Odin, Odin, Odin. Omen. Yes. That's the Odin. For the weekend. I don't know Odin, I don't know. We're going to go ahead. We're going to go ahead. Yeah, we're going to go ahead. Let's go, let's go. I'm going to go ahead. Hey, what the fuck? Why are you going to go ahead and run? What the fuck? Oh, that's where I am. You can do this! If you do this, I will buy you Vandal, that guy's, that guy's... ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sea! ¡Plan, plantín, plantín, plantín! ¡TНет! ¡No Wer 1200, era 9! ¡跑! ¡No! ¡No, no! , no, no, no. ¡Vamos mejor este Portillo! Te alabad. ¡Vamos juntos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué no lo haces? No he didn't talk about it No he did no No he didn't talk about the party You know I will talk about the party ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te aconseguimos! ¡No te aconseguimos! A mi amigo? ¿Aquí no te aconseguimos? ¡No te aconseguimos! ¿Qué? Oh ¿Easy, de verdad? Así que, de verdad ¿Qué? la russía me voy a guardar y yo me voy a la de la vida el puro yo él La Higa es donde llega Es como ven mucho ¿Pero irnos a la Lola? ¿Por qué tirarme de ella? ¿Qué? 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 ¿Dónde? Aduh, ¿qué? ¿De acuerdo? Nos vamos a pasar ahí vamos a ir a la serie ¿Está ahí? Ahí está Ahí está Ahí está ¡Ah! Aquí está, aquí está Window, Window, Window Rotate, Rotate, Rotate I'm trying Nice 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 Acusandun Ya no, pero no Acusandun Mi Me da un apoyo T��� Paso Paso Super Dr ropes ... ... ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Plantable you can you can man Jarasar pro Implanted Prevealing area a meddig SHOT A Foul. Foul. Nice try, nice try. Onc this shotgun man. No, no, you do nice. I can buy for you. Request, request. Request, I can buy for you. No, no, wait. I found the perfect. i'm going no, no no, no no y 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 b b b 또 y No, no, no. Enemies spotted, Bibi. Veiba. Si, si, no. No, no. No. Let's go to Bibi. Let's go to rear Bibi. Let's go to rear Bibi. Let's rush with the meat meat man, ok? Ok, ok. But can you put one of your rage things over? Right here. Ok, ok. I will just rush here at this point. Ok, ok. No, f**king me. No, f**king me. No, f**king me. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Come on man, we can do this ok? I can do solo. Yeah, me too, me too. Don't worry. We can do this man. Ok, you go to A, I go to Bibi. Ok. You will stay here? No. Maybe I should have picked gay boy. Gay boy is better than Soak. Yeah, yeah. No, no. They are coming to A.I. Ok. No, no. They are coming to A.I. He's rotating. Ha! He behind the box. Behind the box here. Shoot, shoot. Hold bang, hold bang. Nice one, nice one. That's how I told you man. Nice. T-Bag him, T-Bag him. Nice. ¡Gracias! 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 ¡¿De acuerdo?! ¡¿De acuerdo?! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que verlo! ¡Eres un saludo! ¿Está bien? ¡B! 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 Ok, ok. Los dos son B. Nice, nice. You can kill him, too. Just trust your faith, man. Thank you, thank you. Thank you, thank-you. Help. So embarrassing. Mh! That man, no, don't do it. That man. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No? ¡No! 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 Ok, Reyna at B ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la pierna! ¡Ohh no! ¡Jagar bello! ¡Nos vemos! ¿Ahhh no no en la!? Aperto a reflex. ¡This time if i go or you go! ¡Vaya ok! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¡COME INTO THE UNNOD! ¡Oh no! ¡There again be bro! ¡BOTH IN HERE! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Nice try! ¡No! ¡No, no! ¡We can still do! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, no! ¡Just trust your faith! ¡Oh wait! ¡Neonesian, Lesbian! ¿No? No, ¿qué lejos de tú?! ¿No eres una lisa? Nosotros no son nada fuera de mi y no te dicen, no te dicen ni me. Use your ult Just one tap them Fake defuse Nice Nice Too good boy Thank you, thank you man, I love you Oh, oh man, I got a real life I didn't know You go Okay I got a real life Okay Can you tell me what day? What day is it? Weekend, weekend I got a dog I have a dog You do You're in the middle I'm not 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 no es el ¿esteni hacía? ¿están? ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ sh!t im dead noove noo, noo, noo noo, noo no, noo, no parece que pasa molesto, noo me too me too ¡Vamos! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, no, no. No, no. ¿Dónde están? ¡Plante! 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 ¡Deploying drones! ¡Gracias! ¡100kmh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¿No? ¿Dónde estáis? ¡Oh, ¿no? I have my ult! No se me mueve el Hijo Sí, y si No se me mueve el Hijo Yo les llame el Hijo ¿En ver o no? Yo vengo a la 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 A ver... i can not do this why you can you can man i'm the plant in a spike planted that's it nice i haven't money man sorry i haven't money man i haven't money man ¿Qué? No, debajo No se me. ¡No, no se me. ¡Vamos, debajo! ¡¿Te acuerdas?! ¡Estoy! ¡Fue. ¡Suscríbete al canal! Y un poco de cheque Reyna es here Reyna ¿Where are you Reyna? Nice That's what I told you man Yeah so good man I am so proud of you man I love you ¡Maldita! ¡Y donde viene?! ¡Estoy en el camino! ¡Ariy! ¡Una un camino a los pies! ¡Una poca va aиться! ¿Habla? Si, ha! ¡Pues eso! ¡Eso es un descanso! ¡Eso es un descanso! ¡Suscríbete al canal! Alright, alright, alright That's just it Hey Adam, te amo Mejas 7hp Oh, oh, oh Nice one man, I am so proud of you man No, 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 no No, 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 the bottle de la garganta No, no, no No, 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 no No, no, no PC, bro PC specs Hi5 6gen, GTX 1050 16gb ram Hey, hi5, bro No, no, no Easy ready again Oh my god Oh my god Nice man I'm so much proud of you man Easy Easy Let's do this man For the Wakanda For the Wakandians For the Wakanda For the Uganda For the Wakanda For the Wakanda forever If you cold or kill Hello? Are they at A? No, no, I think they coming mid to A or something I think we can If I do it We can have a For the Wakanda Ready to hang into A No You can do this man They are going to A No You can do this man You can do this man I can't ¡Es... ¡No, no, ¡No! James, no, no! ¡No! No... ¡No! Nice try man... Ok, yo, mi vida, mira, vamos al... Ahi... Descして giros de la ISA ¡Gracias por la derecha! Y opciones de la cara Y ok pero la cara Vamos a ver Oko Y al igualrente Y vamos a ver X3 Fue y ver PRAJU No lo acabas de ver, esto que... Ah, sí, ahí está bien Está en plan... ¡No, fa! Ah! ¡Ah right! No le helpes Head a la vez No, 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 si. El minuto. Stop! He missed a blind.... And the minuto only ¡Suscríbete! No 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 ¿Qué es el tiempo? ¿Qué? 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 investigators only no no porque no ¿No? ¿No? ¡No! 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 ¿Por qué, no? ¡No! ¡No! ¡Let's go! Let's go You can do this Noo Nice try My bad GG Noo I'm weak I'm weak I'm weak I'm weak I'm weak We'll play with you guys too Goodbye 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 I'm not going to die I'm not going to die I'm not going to die Thank you for joining me I'm not going to die Wait Have you played what happened? What happened in Jesuit? It did well Did you start my battle pass You wanna die human? Oh And then I Olden I'm gonna die There's a Battle Pass A Butterfly Knife Should I die? Yes Noo Thanks ... ... ... debajo de todo, me llego y muco. ¿estos seguimos? ¿y me llego en vivo? ¿y es lo que hacemos? ¿estos seguimos? ¿estos seguimos? ¿que tenemos la primera fundación en el final? ¿Puedo ver todo así que tenemos que hacer? ¿es una actitud de GTA ARP? No, 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 no,GO, bye I'll come see you in the end